Soy mamá de una niña que está aquí en la guardería o CDI, Nuevo Amanecer del MIES. Ella tiene aproximadamente un año aquí en lo que es la institución. Estoy muy contenta porque es un centro de que yo me puedo sentir confiada de dejar a mi niña aquí. Es muy importante para ella que asista todos los días para que lleve su desarrollo a temprana edad. Entonces me parece muy buena la atención en este CDI. Durante el curso de este tiempo he venido desarrollando con los niños sus actividades, los he visto crecer y me siento muy orgullosa de mi trabajo. Agradezco al ministro de inclusión, al presidente de la república por darnos la oportunidad de seguir laburando al beneficio de los niños y niñas de nuestra comunidad.